La fe ha sido definida por muchos años, por muchas personas, de diferentes maneras. La mejor definición la he encontrado en la Palabra de Dios. Se trata de tener certeza, de ver lo que no ves, pero que sabes que está. Tener convicción, convicción de lo que no ves. Sigue esperando, sigue teniendo fe, aún en los momentos más difíciles. La fe es tu mejor aliado. La fe te permite mantenerte a salvo. Creer. Creer a pesar de los pronósticos. Creer a pesar del panorama. Creer a pesar de todo lo que nos pueda estar rodeando. Pudiera convertirse en un verdadero reto. Sin embargo, la Palabra de Dios nos habla de la fe. Y nos explica que la fe va mucho más allá de lo que estamos mirando o podemos ver. Es una garantía que con certeza vamos a recibir lo que creemos. Pero creer va atado íntimamente a la fe. La fe va en contra de la lógica. Donde muchas veces piensas que no hay un futuro. Dios ya hizo algo hermoso. Veamos qué nos dice su palabra. Marcos 11.24 Dice así. Ustedes pueden orar por cualquier cosa. Y si creen que la han recibido, será suya. La fe. Creer. Esperar. Y recibir. Sin embargo, la fe tiene un gran enemigo. Ese enemigo se llama duda. Es necesario que no dudes. Vendrán situaciones a tu vida que querrán que dudes. Entonces, la duda es el enemigo principal. Y donde debes combatir a ese enemigo es en tu mente. En tu corazón. Sí. En todos tus pensamientos. Combatir cada día la duda. La duda querrá apoderarse de todo tu ser. Y deberás identificar cuando eso esté sucediendo. Necesitas aprender a esperar con fe. No será fácil. No digo que lo sea. Es un reto en la mente. Es un reto en tu ser. Necesitas enfocarte en fe. Sin perder la esperanza. En fe. Y en Dios. Muchas de las cosas que puedes tener en tu mente. Con mucha fe. Y con mucha certeza. Que lo vas a lograr. Si aún no has recibido lo que con mucha certeza quieres. Probablemente es porque Dios tiene un mejor plan para tu vida. No desesperes. No te angusties. Calma tu alma. Dios hoy puede calmar tu ser. Calmar tu alma. Él tiene siempre los mejores planes para tu vida. Fe. Mantén la fe. Fe. Ahora compartiré contigo algunos ejemplos de fe. La palabra de Dios en Hebreos 11. Mira lo que dice. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe. La gente de antaño. Gozó de una buena reputación. Por la fe. Entendemos que todo el universo. Fue formado por la orden de Dios. De modo que. Ahora vemos. No vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios. Una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Y Dios aprobó su ofrenda. Aunque Abel murió hace mucho tiempo. Todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoch ascendió al cielo sin morir. Desapareció. Porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado. Lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho. Sin fe. Es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios. Debe creer que Él existe. Y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande. Hebreos 11. Ahora voy al versículo 10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos. Una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre. Quien estaba casi muerto. En cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que. Como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar. Abraham. Quien había recibido la promesa de Dios. Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Aún cuando Dios le había dicho. Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría. Dios tenía el poder para volverlo a la vida. En cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo entre los muertos. Por la fe. Por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú. Bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob cuando ya era anciano estaba por morir. Bendijo a cada uno de sus hijos. A cada uno de los hijos de José. Y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Fue por la fe que José cuando iba a morir. Declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Moisés incluso les mandó que llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Por la fe que cuando nació Moisés. Sus padres lo escondieron durante tres meses. Vieron que Dios le había dado un hijo. Fuera de lo común. Y no tuvieron temor. De obedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés cuando ya fue adulto. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. A disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo. Que poseer los tesoros de Egipto. Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto. Sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino. Porque tenía los ojos puestos en el invisible. Porque tenía los ojos puestos en el invisible. Es posible que la fe en ciertos momentos se vea casi invisible. Pero es real. Y a través de la fe puedes hacer muchas cosas. Solo aférrate a Dios. Aférrate a Dios. Aférrate a Dios. Gracias. 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 Gracias.